D-D-D-D-O D-C-I-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Hablando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te encuentro papá Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Y da un suelta na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Y da un suelta na na Dicen na 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 Que no hay na 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 Showtime Fégate En un suelta na En un suelta na Aguardiente Y da un suelta na Y de un suelta na Que no hay na Que no hay na na Aguardiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!